Señoras y señores, muy buenas noches. Termina así nuestra programación por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado... ...y les recordamos que en unas horas... ...volveremos a estar con todos ustedes. A continuación les dejamos con los programas... ...que les ofreceremos mañana en Antena 3 Televisión. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.